Porque si este ladrón, ok, este ladrón llamado Odebes, me va a permitir con información y con un testimonio coherente meter preso a 20 ladrones, presos a 20 ladrones, incluidos expresidentes, exalcaldesas, excandidatas a la presidencia, ¿qué quieres papito? A cambio, te doy plata, te dejo trabajar, necesito meter presos a todos estos delincuentes. Le puedo bajar la condena, pero no le permito que se quede con el autorrobado nunca. Eso no. No se van a quedar con el autorrobado. Se están quedando con el autorrobado.